El sabor de olvido Tengo que decirlo, es duro el castigo Me despierto imagino su cara en mi pecho abrazada Y el sabor de olvido, aún no lo consigo Su recuerdo me sigue de frente y en las noches me duermo con su pose indecente Y tengo que saciar esta sequemada Dame cantinero, una copa de calma Tengo que olvidarla y no lo consigo Dame cantinero, una botella de olvido Cota, gota, por favor, te lo pido Y el sabor de olvido, aún no lo he conocido Su recuerdo me sigue de frente y en las noches me duermo con su pose indecente Y tengo que saciar esta sequemada Dame cantinero, una copa de calma Tengo que olvidarla y no lo consigo Dame cantinero, una botella de olvido Una botella, por favor, te lo pido Gota, gota, por favor, te lo pido Y tengo que saciar esta sequemada Dame cantinero, una copa de calma Tengo que olvidarla y no lo consigo Dame cantinero, una botella de olvido Una botella por favor te lo pido